Música Me decían que a la Jumao le salían palabras dulces El perro de la pandemia colombiana en México Sonido Nancy Yo me quise emborrachar, pues decían que bien borracho Mejor podía enamorar Y para las mujeres, y para las mujeres Uno siempre era el muchacho Música Entonces, sírvame media Pa' emborracharme Pa' emborracharme El perro de la pandemia colombiana en México Sonido Nancy Pa' emborracharme Pa' emborracharme Música Me decían que a la Jumao le salían palabras dulces Me ajumé con anisado Y en la Juma, y en la Juma Yo encontré palabras dulces Entonces, sírvame media Pa' emborracharme Pa' emborracharme Entonces, sírvame media Pa' emborracharme Sonido Nancy Con esas palabras dulces Yo fui donde una muchacha Y arrodillado me puse Y le dije así Y le dije así Sonido Nancy Azúcar Panela Compris A la Jumao le salían palabras dulces Me decían que a la Jumao le salían palabras dulces Me ajumé con anisado Y en la Juma, y en la Juma yo encontré palabras dulces Entonces, sírvame media Pa' emborracharme Pa' emborracharme Entonces, sírvame media Pa' emborracharme Con esas palabras dulces Yo fui donde una muchacha Y arrodillado me puse Y le dije así Y le dije así Azúcar Panela Confite Arequipe Dulce Leche Dime Después de la Jumao le salíanq POR Para la Jumao le salían comercial Y en la Jumao le salían Pabracharme